El ataque se registró en esta zona, en el municipio de Zulia, donde delincuentes atentaron contra la estación de policía. En redes sociales se conocieron algunas de las conversaciones de los uniformados cuando relataban los angustiosos momentos por los artefactos explosivos que le lanzaban. Se calcula que fueron 15 impactos. También la población civil, que con medio del conflicto, narra los momentos de pánico y terror, entre los daños que una volqueta perteneciente a un particular que estaba aparcada fuera de la estación. Dos uniformados resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, quienes fueron remitidos a la ciudad de Cúcuta. En este momento tengo dos heridos, uno de consideración, el patrullero Cogoyo tiene incluso una estilla en el abdomen y el auxiliar de policía tiene una herida en el miembro inferior derecho. Los protocolos fueron activados de policía judicial para iniciar las investigaciones de tipo judicial, para establecer la responsabilidad del grupo criminal que cometió este hecho. En esta fotografía se aparecen los daños del atentado en el que fueron destruidas dos tanquetas, las motocicletas particulares de los uniformados y los alojamientos. Por ahora se espera el comunicado oficial para conocer quién está detrás de este nuevo ataque contra las estaciones de la Policía Nacional en Norte Santander.